Yeah, lo, Loren, ajá, ajá, ajá Te recordé my girl, cuando pasaba por tu calle Palabras del ayer, antes que intentase besarte Quizás tan solo eran, efectos de la hierba Que me hacía que viera, tu hermosa cabellera Pero no, si era usted, regresando a su casa La observé, y así fue, que otra vez De su linda figura me pegué Y es que ella es tan buena para amar Una princesa única Tanto que ya no puedo sacarle mi cabeza Y es que todo el cuerpo quiere ir tras su belleza Y así ella vino y no y no otra vez Su figura hizo a mi cuerpo enloquecer Y yo no sé por qué la deja esa mujer Si tenía su querer, si tenía su querer Y así ella vino y no y no otra vez Su figura hizo a mi cuerpo enloquecer Y yo no sé por qué la deja esa mujer Si tenía su querer Yeah, baby Pensé en mi vida y cómo estaba en el amor Desde que su vida se había ido de mi love De esas chicas que yo tuve No sentía su calor Que sentíamos los dos Que sentíamos los dos Vi que me miraba sentada allí en tu portón Fue acercándome hacia ti para que veas mi intención Ella no sacaba su mirada de mí como yo Llegué a ella y se paró Me sonrió y me abrazó Ella una linda garla que quiere contarme Ella saca una botella pa' pasar la tarde Que quiere observarme como lo hacía antes Así puedan nuestros cuerpos otra vez juntarse Otra vez juntarse Yeah, otra vez juntarse Pa' que puedan nuestros cuerpos otra vez juntarse Y así ella vino y no y no otra vez Su figura hizo a mi cuerpo enloquecer Y yo no sé por qué la deja esa mujer Si tenía su querer Si tenía su querer Y así ella vino y no y no otra vez Su figura hizo a mi cuerpo enloquecer Y yo no sé por qué la dejé esa mujer Si tenía su querer Yeah, baby Sé que esto te entretiene Sé que solo esté contigo Tú quieres Que no juegue con ella que duele Pero sé que ella aún no comprende Que ella es un nueve Ella es un nueve Entiende, malguerla, que mi amor te prefiere No le hagas daño que seguro se muere Te juro, malguerla, que seguro se muere Así que tranquila, mi niña querida Que este amor contigo fácil no se olvida Mi niña querida Entiende que tú eres mi love Te juro, malguerla, que seguro se muere Te juro, malguerla, que seguro se muere